¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Les quiero hablar en el mismo de George Cambosos. Hay nuevas reacciones a lo que ha sido realmente el golpe de esta semana en materia mediática. La noticia de que había contraído coronavirus Teófimo López y se canceló el evento de este sábado, posponiéndose el mismo para el 14 de agosto. Con todo lo que eso significa, especialmente para Cambosos, que es un hombre que ya desde hace cuatro meses estaba preparando para esta pelea. Todo lo que implica hubo una reacción importante. También hubo información importante sobre Errol Spence, como ustedes saben, va a enfrentar ahora en agosto a Manny Pacquiao. Y surgió una noticia muy trascendente sobre la posibilidad de que luego enfrente a Terence Crawford. Hay varios apuntes con respecto a eso y obviamente declaraciones del propio Spence. Y también hay una declaración del presidente de Top Rank, que me refiero a Harun, donde cita a Yerbonta Davis. Una frase que realmente sorprende y que tiene muchas implicancias sobre lo que pueda suceder después del sábado 26, cuando Yerbonta enfrenta a Mario Barrios por ese título regular de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras. Quiero empezar con Cambosos. Creo que es la información que aún sigue generando reacciones. Ese es lo más fresco que hay en materia de boxeo y que ha generado todo tipo de insinuaciones a nivel de las redes sociales que han ido más allá incluso de lo aconsejable en términos de suposiciones sobre lo que pudo suceder. Si tiene o si no tiene el coronavirus Teófimo López, es una discusión que se ha dado entre las redes sociales. Obviamente no hay por qué tener algún tipo de desconfianza. Yo en lo personal pienso que sí contrajo esta enfermedad. Lo que me llama poderosamente la atención es que un hombre que padece de asma, de que ya previo a la pelea contra Basil Lomachenko, él había dado declaraciones de todos los inconvenientes que tenía para encontrar gimnasios, encontrar sparring, tomar cuidados por el tema de la enfermedad, que llegue a esta instancia de su carrera, cuando la pandemia todavía sigue generando inconvenientes y contagios y muertes en este país, en primer lugar que no se hubiera vacunado. Y después de que aquellas precauciones que habló el año pasado no las mantuviera para éste, porque en realidad ya es una estrella del boxeo y es un hombre que, por el hecho de ser la figura estelar de un evento como el que se iba a realizar el sábado, tenía que haber tomado otro tipo de cuidados. Y a propósito de eso, precisamente, hubo un comunicado que se divulgó, se distribuyó como tuit y también se envió a los medios por parte del equipo de Cambosos, donde Cambosos lo acusó directamente de ser un irresponsable. Y no le falta razón. Lo acusó de ser un irresponsable por no haber tomado las precauciones necesarias y que su acción, su mala acción, ha perjudicado a todo el mundo. Los ha afectado a todos, a todos los que estaban envueltos en este evento y fundamentalmente en su caso, que llevaba cuatro meses de preparación, lejos de su familia, lejos de sus hijos, y esto todo le atrasa realmente el trabajo, le perjudica, y él está dependiendo, precisamente, de una mala acción, de una irresponsabilidad de su rival. Ha dicho que se lo hará pagar en el cuadrilátero, en fin, eso todo es parte del decorado, de la reacción, donde se victimiza, y en cierta medida se victimiza con razón, George Cambosos. No hay que dejar de otorgarle la razón, precisamente, en esa queja, en ese malestar que él tiene por toda esta situación, porque a pocos días de la pelea ocurre lo que ocurrió. Bueno, yo creo que esto va a tener consecuencias, incluso, en la propia pelea. Y este es otro tema sobre el cual hemos estado hablando en otros videos, relacionado con las consecuencias del coronavirus. ¿Se recuerdan ustedes lo que le pasó a Berchel? Y lo que le ha pasado a tantos boxeadores, como Povetkin, como el propio Avni Gildirín, como Luke Campbell, como tantos otros, como Jorge Linares, por ejemplo, que padecieron el coronavirus, y después eso, de una manera u otra, más allá o más acá, los afectó en su desempeño. Con Teófimo López puede pasar, precisamente, algo parecido. Porque va a regresar, digamos, la pelea va a ser en menos de dos meses. Hay testimonios, hay revelaciones de los médicos, hay estudios que ya demuestran que las secuelas del COVID-19 pueden durar incluso un año. En el caso de Teófimo López, él dijo que el fin de semana sintió problemas de respiración, estaba con fiebre alta, todo eso se hizo más difícil de lidiar debido a su condición de asmático. No sabemos hasta cuándo van a permanecer esas secuelas en el cuerpo, en el organismo de Teófimo López, pero se supone que menos de dos meses es poco tiempo. Entonces, necesariamente, hay que imaginar que algún tipo de consecuencias va a tener en su desempeño, precisamente dentro de aquellas teorías previas a la pelea, inclusive que habíamos manejado nosotros en un video anterior, de que iba a trabajar la pelea larga, Cambosos iba a tratar de desgastar a su rival, un rival que, además del coronavirus, va a tener que llegar a esa pelea manteniendo el peso, manteniendo la deshidratación, cuidando de no pasarse, lo que implica también sacrificios, encima de los sacrificios que significa también el proceso de recuperación. No hay que, entonces, descartar que va a tener consecuencias y esas consecuencias a quién van a afectar precisamente a esa Teófimo López y a su posible desempeño en la pelea del 14 de agosto, lo que agrega un elemento más. Pero es evidente que esa reacción, ese malestar que tiene Cambosos está justificado precisamente porque él acusa de ser un irresponsable a Teófimo y no le falta un poco de razón sobre los cuidados que debió tener un hombre que primero debió estar vacunado convenientemente y además que padece asma. Y además que ha tenido siempre una actividad social donde uno se le veía en lugares donde había mucha gente. Es decir, él no guardó las distancias correspondientes ni tuvo los cuidados que debía tener. O sea que entonces Cambosos, a su manera, tiene razón. A la frase de Cambosos, que acusó de irresponsable a Teófimo, vamos a la otra frase donde Errol Spence dijo que va a cruzar la calle. No lo dijo con palabras textuales, pero en cierta manera dijo que está dispuesto a patearle el trasero a Terence Crawford de una vez por todas y que se saquen las ganas. Porque hace mucho tiempo que se vienen desafiando, vienen hablando. Y ustedes recuerden que no hace mucho tiempo atrás, ahora en finales del 2020, esta pelea se estuvo manejando, la de Crawford contra Spence. Spence pidió, dijo, que él aceptaba con un 60 para él y un 40 para Crawford y Crawford lo mandó al diablo. O sea, digamos, se dio su lugar y dijo, ¿Quién es este tipo? O sea, yo también, me corresponden las generales de la ley, la mitad, o sea, yo creo que quería la mitad o quería él el 60%. No sabemos al final de cuentas qué fue lo que se habló entre cuatro paredes. Pero no se pusieron de acuerdo en el dinero. ¿Quién quería ganar más o quién quería ganar menos? Algunos alegaban en aquel momento Spence que él tenía dos títulos y Crawford tenía uno solo, entonces tenía que ganar más él. Sin embargo, Crawford le tiró sus credenciales por delante y no se pusieron de acuerdo. Ahora no sabemos qué va a pedir Spence, pero la noticia es que Errol Spence, en declaraciones realizadas recientemente, en primer lugar dijo que ya le advirtió a Al Haemon que después de vencer a Manny Pacquiao va a cruzar la calle a ver que quiere top rank y quiere pelear, quiere ir por ese título antes de irse a 154 libras. En caso que no se pongan de acuerdo, él dijo que deja los títulos y ya se va a 154. Si Crawford quiere enfrentarlo, que se vaya también para esa división, los super welter. El punto aquí es, los dos puntos aquí son los siguientes. En primer lugar, hay que ver con lo que le sale, en caso que venza a Pacquiao, Errol Spence, hay que ver con lo que le sale a top rank. Porque si la otra vez, primero pidió, dijo que eran un 60 y un 40. Después en un tuit bastante grosero, ya dijo que serían 70 y 30, que se seguían desquisitos esos rivales, la gente de Crawford, le iba a ofrecer el 80 o el 20, no había pelea. Él está puesto en condición de estrella, Spence, hay que aceptarlo. Entonces como esa cierta vanidad que él tiene, está un poco potenciada, porque tiene dos títulos. Ni que hablar si vence a Pacquiao y tiene tres cinturones. En ese caso, yo estoy seguro que le va a ofrecer a Crawford un 20%. Y Crawford no va a aceptar y no va a haber pelea. Por ahí pasan las cosas. Yo no sé qué va a ser más importante. Si el título que le falta para ser el campeón total en 147 o el dinero. O quizás lo va a utilizar como argumento para vender que quiere la pelea, pero quizás no la quiere. Por ahí pasan las cosas también. Yo creo que tienen que ser un 50 y un 50, más allá de los títulos que tenga uno y que tenga el otro. Porque es una pelea que se va a vender muy bien. Una pelea de pago por evento y que todo el mundo quiere ver. Va a ser aquel gran combate para los dos. Entonces, en ese caso tendría que ser 50 y 50. Independiente de los cinturones. Pero también yo creo que Spence va a un poco jugar con la emotividad de la gente. Y va a decir, yo quiero enfrentarlo, pero en la mesa va a exigir mucho más dinero que Crawford. Y Crawford seguramente no va a aceptar. De todas maneras, esa es la mala noticia. La buena noticia es lo que anunció Spence. Que sí quiere enfrentar a Crawford y que si vence a Pacquiao, va inmediatamente a cruzar la calle y hablar con Top Rank. Lo va a hablar él y lo va a hablar Heyman. Es decir, hay un cierto clima positivo para que esa pelea se dé. Ojalá se dé. Pero cuidado. Yo estaba leyendo hace un rato unas declaraciones de Timothy Bradley que fueron muy oportunas y muy coherentes sobre la pelea entre Pacquiao y Spence. Lo que dice Bradley es que Spence se presta para el boxeo de Pacquiao. En el sentido de que Spence es un hombre fuerte, es más joven, tiene brazos largos y poderosos, pero Pacquiao no lo puede menospreciar a Pacquiao, el boxeo que tiene Pacquiao, porque a sus 42 años está vigente y fundamentalmente porque el juego de piernas y el juego de pies de Pacquiao, la velocidad que él tiene para entrar y salir va a ser indescifrable para Errol Spence y sobre todo hay un factor que es crucial para considerar que Pacquiao hasta lo puede vencer y es que el contragolpe de Pacquiao no es un contragolpe de un solo golpe, es un contragolpe de combinaciones. Con eso se va a enfrentar el Spence que no va a tener en su carrera, no va a tener ningún tipo de antecedentes que les permita, digamos el chip de la memoria, poder lidiar con lo que trae un hombre con tantas herramientas, con tanta capacidad de hacer ajustes y cambios en el cuadrilátero como lo es Manny Pacquiao. Por el contrario, también hay que aceptar, de acuerdo a lo que dice Bradley, de que Pacquiao por primera vez va a enfrentar a un hombre del tamaño, de las condiciones y fundamentalmente de las ventajas que le otorga la diferencia de edad y poder porque va a enfrentar prácticamente a un 160 como lo es Spence. Por esa razón hay que esperar con mucha expectativa esa pelea y no jugarse a lo que nos dice la lógica que debería ganar Spence. Cuidado con Pacquiao porque les puede dar un susto a las casas de apuestas y fundamentalmente un Spence que ya ve como ganada esa pelea, se ve retirando a Pacquiao y ya se ve enfrentando a Crawford en caso que lleguen a un acuerdo. Yo creo que hay que ir tiempo al tiempo, lo primero es lo primero, que trate de vencer a Pacquiao porque realmente va a ser un rival muy difícil y luego también va a ser muy difícil negociar una pelea con Crawford. Pero ojalá se dé en caso de que surja esa victoria contra Manny Pacquiao. Y la tercera frase de estas últimas horas, sin duda, ha sido la del presidente Top Rank que dijo de que ve muy difícil de que Yerbonta Davis pueda vencer a Josh Taylor. Esto salió a raíz de especulaciones que habían en el clima previo a la pelea de Yerbonta Davis con Mario Barrios que en caso de una victoria y como campeón de las 140 libras no se descarta de que salga nuevamente, vuelva al tapete. Aquello que ocurrió en 2019 cuando tuvieron un cruce Yerbonta y Josh Taylor donde Yerbonta le prometió que lo iba a detener. Cuando llegara a 140 se las iba a ver con él y él lo iba a noquear. Eso le dijo Yerbonta Davis a Josh Taylor. Y Josh Taylor un poco sarcásticamente le respondió Deja la bebida y duerme hasta el final. Como olvídate de esa cosa tú no tienes nada que hacer al lado mío. Aaron lo que dijo es que el tamaño la experiencia y todos los factores que llevan a un Josh Taylor ya a pensar en subir a pelear con hombres más grandes Yerbonta Davis no tiene nada que hacer al lado de él. Primero porque un tema de tamaño. Primero hay que ver si vence a Mario Barrios que ya es muy grande. Y además tendría que ir después contra un Taylor Taylor que es muy grande también y seguramente lo vencería. ¿Qué es lo que pienso yo de todo eso? Que un viejo zorro como Aaron ya está viendo también en esa opción cierta. Recuerden ustedes el 2 de octubre en teoría estaba previsto que se enfrentaran si los resultados iban bien Teófimo López contra Basil Lomachenko esa revancha si por un tema económico se iba a dar seguramente en la misma velada se iba a estar dando la pelea de Taylor contra Caterall que es el rival mandatorio de la OMB una pelea intermedia una pelea en la cual Taylor no va a ver peligrar sus cuatro títulos y después seguramente iban a quedar listos en caso de una nueva victoria de Teófimo contra Lomachenko para enfrentarse esos dos Teófimo y Taylor en una pelea millonaria pero si todo eso se cae y Taylor queda sin rival ahí vemos a Aaron trabajando empezando de a poco en base a frases soltadas al pasar la posibilidad de una pelea también millonaria entre el campeón de todos los títulos de la 140 contra un Jerbonta Davis que iría así de ojos cerrados a enfrentarlo ante la ambición de transformarse en el campeón absoluto en 140 libras en una pelea también multimillonaria algo que el olfato de Aaron ya lo lo percibió y seguramente comenzó a trabajar esa posibilidad imaginando que el 26 Jerbonta venza a Barrios y queda allí expectante a ver contra quién se va a enfrentar en su próxima pelea por eso les había en un video anterior yo les dije después del 26 de junio puede pasar cualquier cosa con Jerbonta y con Lomachenko lo que pasó con Teófimo que atrasa cualquier tipo de especulación nos da la razón en el sentido de que Jerbonta Davis es una de las joyas de la corona y evidentemente para Taylor sería un buen rival más allá de que en lo deportivo puedan existir diferencias por un tema de tamaño por un tema de físico a favor del escocés el tema del dinero es el que está mandando en este mundo del boxeo y enfrentar a Jerbonta y Taylor recuerden es otra de las opciones que se puede dar en lo inmediato para hacer una muy buena cantidad de dinero en caso de que Jerbonta obviamente pueda vencer el 26 de junio a Mario Barrios es vamos a a